Con la partida de Beltrones, los viejos autoritarios ya se frotan las manos porque piensan que van a regresar al poder en la elección del año entrante. Piensan que tienen una alfombra roja que tapiza los caminos hacia Los Pinos y el Palacio Nacional. Realmente esto preocupa a la República porque los antiguos lobos, los antiguos autoritarios, los antiguos represores, los adversarios de todo esquema democrático, los que implantaron el modelo neoliberal, quieren regresar sin haberle rendido cuentas a la República. Hay diversos rostros y diversas caras que bien pueden ejemplificar lo que esto significa. Aquí en Chihuahua, al amparo de César Duarte, Patricio Martínez García pretende llegar a una senaduría, pretende llegar al Senado de la República y pretende, de paso, que todos los chihuahuenses nos olvidemos de su gobierno autoritario, represor, persecutor, feminicida, de su gobierno que fue la base para acrecentar su riqueza personal, de su gobierno que suplantó la justicia y generó chivos expiatorios para explicar las muertes del campo algodonero. Un gobernante que, déspota, brutal, abandonó entre la condena social el ejercicio de su poder. Hoy, pretende regresar al Senado de la República. Yo me pregunto, ¿es que acaso la sociedad no tiene memoria? ¿Es que acaso la sociedad va a tolerar que al amparo del ejercicio del poder autoritario regresen los adversarios, los enemigos de la sociedad abierta, los enemigos de la democracia y de los esquemas de decisiones correctas, alentadas políticamente en los principios de una democracia que no acaba de consolidarse en México? La ciudadanía debe pensar hacia la elección del 2012 que corremos muchos riesgos porque el regreso de los autoritarios no puede ser, de ninguna manera, un buen mensaje para esta República. Ni en lo económico, ni en lo político, ni en el ámbito de la cultura. Lo que México necesita es un nuevo rumbo. Lo que México necesita es enraizar sus grandes decisiones en el sentir de su población, mucha de ella, gran parte de ella, sumida en la pobreza y en la humillación. El regreso de los autoritarios, no lo olvidemos, es un peligro para toda la República Mexicana.